hola qué tal amigos cómo están el día de hoy vamos a opinar un poco sobre nicky nicole y trueno de verdad ustedes piensan que ellos pueden estar o están compartiendo una relación no se sabe todavía porque nada está confirmado pero tenemos algunas pruebas que pueden que los 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 relaciones a ellos dos como pareja no así que sin más vamos a continuar luego de la intro bueno amigos ahora sí ya pasamos lo que es la intro del canal ahora sí vamos a ir al contenido nicky nicole y trueno para ello nos vamos a ayudar de un canal es de una chica me parece muy interesante cómo es que lo relata y cómo consigue las pruebas también tiene ayuda de sus seguidores obviamente pero me gusta cómo es que lo relata y hace sus vídeos así que nos vamos a apoyar recuerden que el canal el link del canal lo voy a estar dejando aquí en descripción de mi vídeo así que ya saben pueden visitarla y empecemos hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal este vídeo me lo estuvieron pidiendo varios de ustedes por eso es que aquí les traigo la tercera parte de nicky nicole y trueno son novios con pruebas y antes que nada les quiero agradecer puso unas pruebas que que los puede comprometer bastante a nicky nicole y trueno vamos a ir con la primera prueba que yo tengo que es de mí de mi vídeo que yo subí es de su directo de nicky nicole donde un fan le pregunta sobre trueno y nicky nicole se pone nerviosa esto puede confirmar que ella y trueno pueden tener algo y eso es importante bueno nada espero que realmente esté bien me hubiese gustado verte un poco más pero no pasa nada respeto a tu y espero que realmente sí te puedo hacer una pregunta ella ya sabía más o menos a lo que lo que le iban a preguntar no tiene conoces a trueno si lo conozco y la verdad que no pero o sea es malo capaz para la gente como lo tome pero no 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 hay nada con con él ya aquí nos dice nicky nicole que no hay nada con entre ella y trueno pero hay algo que luego pasa con con este directo donde la chica le dice harían una buena pareja y nicky nicole como que pide su aprobación para ello pero linda pareja harían no decir está bueno no sí sí debería capaz que si lo conozco más puede pasar capaz que si lo conozco más quien sabe ya lo conoce bastante y está haciendo un poco como que o sea es para desvistar a los fans no quizás a ella le incomoda también brindar una parte de su vida personal porque es algo personal una relación entre ella y alguien es algo personal la verdad ahora sí vamos a seguir con la segunda prueba es la de aquí donde el canal de tv nos hace en esta entrevista que le hacen los de pulso pop a nicky se ve por la parte de atrás que pasa trueno realmente estoy muy feliz de poder cambiarle en ánimo con mi voz con simplemente mi presencia bueno de hecho con esto viene otra pregunta y ese es un eso me parece que es una entrevista no lo pude ver lamentablemente pero ahí se muestra cómo es que fue como es que se ve por la parte de atrás viendo ahí y ahí él puede ser trueno no se sabe todavía pero tiene una similitud o no tiene la foto que va a mostrar la chica puede cambiarle en ánimo con mi voz con simplemente mi presencia y ahí está puede o no puede se parece bastante la parte de la polera pero nada está confirmado porque es una pequeña parte no donde se le puede notar a alguien puede ser quizás su hermano o otra persona no se sabe vamos a ir con la otra prueba amigos vamos a ir con la otra prueba y a mi parecer yo creo que ellos y si pueden estar no por las pruebas que hacen mostrar en su por la prueba que muestran en sus cuentas vamos a ver la segunda prueba déjenme buscar un momento por aquí se me perdió la prueba a veces la computadora como que se vuelve un poco loquita dónde está dónde está estamos casi cerca estamos ya aquí está disculpen la demora perdón y este la prueba donde la chica nos hace relativo al sonido de este vídeo que supuestamente puede ser una de las historias más recientes en las que nicky sube a instagram y de fondo se escucha trueno y después la baja rápidamente y la vuelve a subir pero sin sonido gracias a nuestro amigo david díaz que me envió el vídeo de esta historia es que la tenemos con sonido y también les doy muchas gracias a todos los que me estuvieron informando pero como les digo ya no la pude ver con sonido porque la bajo rápido así que muchas gracias y bueno ahora sí se los dejo para que lo escuchen la verdad que puede confirmarse que es la voz del freno pero eso es un vídeo de cortos segundos que no se puede tanto como que asimilar pero a escucharlo puede que se parezca no puede luego nicky nicole borró el vídeo nos comenta aquí la chica lo vuelvo a publicar pero ya sin sonido eso qué quiere decir no que puede que el treno esté con ella no se sabe todavía porque ellos tienen que sacarlo a la luz para poder confirmar algo no nosotros hacemos una como que un acercamiento de qué puede suceder y quizás no no podemos decir cosas que no podemos afirmar tampoco nada porque ellos no lo han publicado ni lo han hecho ni lo han hecho público su relación y ellos están no vamos a ir con la otra prueba amigos vamos a ir con la otra prueba y vuelta se me cargó en la página es que hay muchas páginas tengo abiertas a ver vamos a eliminar el tiempo bueno así se va el tiempo aquí en el videíto pero espero que me estén siguiendo bastante por favor a vamos a buscar la otra prueba que lo tengo que más o menos ya la otra prueba es en el en el directo que hizo de samsung samsung uruguay así me parece que era la la cuenta de instagram donde invitan a nicole a nicky nicole y ella canta un tema pero al último hay un pequeño detalle donde saluda el presentador de la cuenta de samsung uruguay y vamos con el siguiente es de un en vivo que hicieron nicky y samsung en colaboración y bueno la estaba entrevistando santiago y le preguntó varias cosas y después al último se despidieron y le mandó le dijo que le mandaba un saludo a mati y pues todos preguntamos como mati se refiere a mateo a trueno ya saben bueno aquí les dejo para que ustedes saquen sus conclusiones y hasta este punto del vídeo vayan comentando qué es lo que están pensando en el mío también vayan vayan comentando yo estoy cuando te hacen preguntas raras en la nota y no sabes qué respuestas y como estamos colocada porque estás en el puesto número uno estás colocada en el mundo quiero cubrir seguí así en serio gracias te quiero te me cuidas mucho si saludos a mati nos vemos pronto el asado con los palmeras saludos a mati es grande amigo la chica lo hace referencia a mati y como a trueno saludos a mati nos vemos pronto y bueno ahí como pudieron escuchar él le manda saludos a mati que para mí sería mateo es las eso es algo algo personal de la chica que fue que las relaciones hacia mati trueno no puede ser que sí o puede ser que no también quizás sea otro otro mati otra persona esté siendo referente el presentador del samsung uruguay pero bueno estas son sólo son son pruebas que pueden confirmar la relación entre trueno y nick y nicole aún tenemos que esperar que ellos puedan confirmar algo ya que es su vida de ellos algo personal y por el momento no podemos estar confirmando nada todavía estas son pruebas solamente pruebas a ver vamos a ver el último y también se me colgó la página ya se tenía que esperar eso se volvió a cargar la página a ver vamos a ver el último ya y este este último detalle donde donde de verdad que confirma ya casi la relación entre ellos dos pero obviamente como que lo hacen algo más como puedo decirlo lo hacen como algo más entretenido no algo más impactante como que los fans quieran saber más que si salen y de que si hay algo más que una amistad porque ahora sí por fin se lograron ver juntos esta historia la subió trueno a su instagram esta es una historia de la cuenta en la cuenta de trueno donde sube una historia donde él está y parece que está con una acompañada de una chica aquí como están viendo aquí como están viendo puede que se parezca bastante nick y nicole para mí para mí si es nick y nicole para mí si es pero no puedo confirmarlo o sea no puedo hacer usted decir que sí o no porque ella no se mostró es un boomerang de ellos están viendo solo es una pequeña parte que se muestra de aquella persona pero para mí tiene una similitud a nick y nicole por la por el rostro y la parte de los ojos eso se tiene que observar muy bien a veces y miren todos los detalles como es la parte de las cejas los ojos y la parte del rostro eso es demasiado importante fijarse y para poder confirmar a mi parecer a mi a mi parecer a mi opinión si es nick y nicole si es nick y nicole y bueno sobre ellos sobre su relación no estamos seguros es que están pero hay bastantes pruebas que pueden que los compromete a ellos no se los compromete bastante y los fans están desesperados por saber si están o no están para mí harían una buena pareja ambos son jóvenes nick y nicole tiene 19 pero no estoy seguro si tiene 18 19 creo que tiene 19 pero bueno son muy son muy jóvenes son muy buenos también tienen buena buen talento y ellos pueden pueden ser una buena pareja de verdad vamos a esperar a ver si hay algún alguna historia algo más que pueda subir nick y nicole o treno donde de verdad ya nos confirmen si es que son pareja no sé que están saliendo si están ahora si están juntos no sé bueno espero que el vídeo sea de su agrado ya saben apoyen con los likes compartan y no olviden seguir el canal de esta chica que lo voy a estar dejando su link del canal en descripción en mi descripción del vídeo ya saben ustedes pueden pedirme en la parte de mi página principal o en instagram algún contenido que ustedes deseen yo lo voy a intentar hacer lo mejor posible trata de mejorar cada cada vez que hago mis vídeos por ejemplo ahora ya me conseguí un audífono para poder para que se me escuche mejor la voz también he podido conseguir no sé si se nota la iluminación una buena iluminación más o menos con un pequeño un pequeño una pequeña lámpara y bueno vamos a ir mejorando poco a poco el canal el canal está creciendo así que muchas gracias por todo su apoyo de verdad y gracias gonza gracias por pedirme este tipo este contenido así que esto ha sido todo y hasta la próxima